Ahí estamos, ¿hacemos una chacarera? Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mí la luz que dé el cielo La vida y calor a todo lo bello Eres como un sol en su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida A ver las palmas Eso Adentro De tanto amar y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado La esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldré de tu lado Como te amo yo Nadie te ha amado Ser el más feliz Eres el más dichoso Si aceptas mi amor Todo será hermoso Quiere, quiere, quiereme Luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Gracias Gracias